Que puede que sea el primer streamer en cubrir un mundial de manera oficial ¿Qué pasa si yo les tiro algo así? Amigo, te quiero dejar este presente Muchas gracias Les canto una de Platense cuando entran a ver qué es lo que hacen A poner huevo que tenemos que ganar a toda parte Estamos en el estadio de El Mónaco, amigos, empezando a hacer la recorrida Estamos en vivo por Twitch Vamos a hacer una recorrida por el estadio Y después nos vamos a ver un entrenamiento Increíble la ciudad, eso lo vamos a hacer más tarde Más tarde vamos a arrancar a recorrer la ciudad Ahora tenemos la posibilidad de entrar al club Vamos a aprovecharlo Voy a mostrarles todo lo que pueda mostrarles en vivo Y después tenemos algunas sorpresitas Quizás alguna entrevista con Sech Fábrega Espero que les guste Estas son las afueras, amigos, del estadio El Mónaco es un principado, ¿eh? Como saben, normalmente se habla francés Juegan en la liga francesa David Trecedet, jugador de Platense Que salió de Platense De Platense vino directamente a jugar al Mónaco Donde después en el año 98 gana la Copa del Mundo Así que nada No, 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 miren qué lindo, amigos El lema del club es Rise, Risk and Repeat Amigos, muy lindo, ¿eh? Gracias Bueno, amigos Ah, no, entramos directamente al campo de juego No, no, estás una locura Acá voy a sacar la mascarilla No, 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 no ¿Dónde juega? Bueno, amigos Una puta locura Que nos hayan dejado entrar acá Es impresionante No saben lo que es este estadio por dentro Y me acaban de avisar Que el equipo va a entrenar acá Ah, bueno Tranqui, la colgó Ah, miren El entrenamiento es como que Es abierto al público Allá hay gente Voy a ver si nos cagarán a pedos O sea, si pisamos el campo de juego El equipo va a hacer acá la práctica, ¿verdad? Sí, sí La práctica está aquí ¿Verdad? Sí, van a venir de aquí Ah, ok Así que estarán cerca de ellos Cuando lleguen al estadio Pero no pueden ir al estadio Pero aquí pueden filmarlos Por acá van a salir los jugadores Me dice ¿Qué hora es? Menos 25 Falta 25 minutos Amigos, igual es un privilegio poder estar acá No, no, mirá cómo está el campo de juego No, no, increíble Miren, ahora les voy a mostrar de cerca Les voy a mostrar de cerca El estado del campo de juego Esto no tiene ningún tipo de sentido Miren esto No, 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 no tiene sentido Amigos, la musiquita que pone Yo me imagino que en Argentina Te tenía que poner un Mario Luis Te tenía que poner unos palmeras Yo creo que me van a cagar a pedos Si me quiero mandar arriba Pero vamos a tratar, ¿eh? El viejito ese tiene pinta De que me va a cortar el chorro Esto es lo que le quería mostrar Desde la tribuna Esta vendría a ser La tribuna lateral, digamos Del estadio O sea, la platea, ¿eh? En realidad casi es toda la platea acá Porque todo tiene butacas Y desde acá tenemos otro plano Qué linda la bombonera es Esto tenía 15.000, ¿no, Pedro? ¿De capacidad? 18.000 18.000 espectadores 80.000 es la capacidad De la estadio ¿Verdad? Estás para gritar Boca a la concha de tu madre Amigos, acá se transmite Twitch de lo que vendría a ser El Monaco, miren No, amigos, está mejor Que la bombonera Claro, mirá la vista que tenés A Messi no le gusta esto Bueno, vamos a estar Seguramente Lo tienen que hablar todavía en prensa Pero lo vamos a tener a Sech Muy amigo de Leo Que probablemente lo podamos agarrar Para hacer algunas preguntitas Que le quiero hacer Es igual al estadio San Termo Sí, amigos Es idéntico Amigos, miren lo que me regalaron Mégalo Para ti Sacame una fotito, Pedro Arrere ahí Ok 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 Bien Picadísimo Picadísimo ¿Cuántas me han dado ya con un 10? Así no me pongo atrás Aparte, de partido, eh Diga uno No, no Amigos, la calidad de esta tela No tiene ningún tipo de aplicación No, la verdad Muchas gracias Gracias Muchas gracias Bienvenido Bienvenido Cirugiarle algo al Chubuki O si le puedo cirugiar algo a Lorenzo Así que voy a ver A ver Yo para manguear estoy Estoy fabricado para manguear Para manguear Tío, amigos Armani hace ropa ahora El arquero de Rivas Te diga eso Ya no hace más fútbol Tiene un taller clandestino Vamos a apurar a los jugadores Que me dudan ¿Qué querés que haga, boludo? Le diga Che, dale Vengan a cambiarse Manga de boludo No le puedo tirar Aparte, dudo que entiendan La palabra boludo En francés Amigos El otro día Escuchen esta Porque Christian Martin El vikingo Tiró y dice No ven una sola camiseta del París ¿Saben por qué no sabían camisetas? Escuchen esto El vikingo Que me tiró bife el otro día Por no ir al cumpleaños Yo le voy a tirar bife ahora Que dijo Ni una sola camiseta del PSG Miren lo que es el infierno de Marsella Y no sé qué más Claro Estaba prohibido andar con camisetas del PSG Dicen que Que se picaba fuerte O sea, en el sentido de que Los cagaban a palos Y les afanaban Y si no Te cagaban a palos y te afanaban Te agarraba la policía y te llevaba Pero la policía te llevaba Obviamente Te llevaba detenido Pero es más que nada Para que a vos no te lastimen Los del Olympic Así que Era por eso Que no había camisetas del PSG En el partido contra el Marsella El otro día Cantá una desplatense Canto una desplatense Cuando entran Les canto una desplatense Cuando entran A ver qué es lo que hacen No van a entender Una poronga Ok ¿La vamos a hacer? ¿La vamos a hacer? No, no, no Le voy a cantar Con la que entra a platense Siempre, eh No, no Estoy sin dormir Dormí como a las 4 de la mañana Me levanté a las 8 de la mañana Les explico En Mónaco Es tan chiquito Que obviamente no tiene No tiene aeropuerto Y tenés que venir O sea, nosotros nos vinimos manejando Nos dio El club nos puso un hotel Y nos dio un auto Así que Me vine manejando Igual no me puedo quejar No saben lo que es la ruta Desde Niza a Mónaco No tiene ningún tipo de sentido La verdad que Increíble todo Momo, llévate una portería Dale Ahora me va a hacer un par de caños Y después los despachos En aeropuerto Puede que tenga una bomba Quieren que les tire una bomba Pero una bomba Una bomba NAZ ahí Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si les digo Que puede Que sea el primer streamer El primer streamer En cubrir un mundial De manera oficial ¿Qué pasa si yo les tiro algo así? ¿Qué pasa si les digo que Qatar Estamos ahí Estoy intimando algunos detalles Así que Puede que tengamos stream En Qatar El año que viene Momo Si vos sabés que tengo Tengo ganas de llevarme Un LED Me voy a llevar ese Que está ahí Ese me lo voy a llevar ¿Vienen? Tenemos a los jugadores Voy a cantar una de platenses Sí, sí Quédense tranquilos Ahí viene Ahí viene Tenemos los primeros Amigos Ahí va Nunca van a salir Nunca van a salir más motivados Como hoy Hoy hay que ganar Muchachos Por eso vamos Los calamares A poner huevo Que tenemos que ganar A toda parte Te seguiré Solo te pido Que no me des fraude Los muchachos Miren como se copan Amigos Ídolos Genios Vamos Vamos Calamares Hay que ganar Muchachos Hoy hay que ganar Cueste lo que cueste Uy Se volvió loco esto Ahí está Mirá 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 el recibimiento Que tiene la gente No no amigos Muy copados Los pibes Del monaco Ven y hacen ahí Hay que ganar muchachos Vé Vamos 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 Vé No sé qué dijo amigo Pero me dijo algo de España No sé Si crees que soy español No soy español Ni nada Bueno Creo que ya salieron Casi todos Bueno amigos Cumplí ¿Cumplí o no cumplí? Se cumplió Se cumplió Se le cantó a los jugadores Del Mónaco Una canción de Platencia A la salida ¿Dónde está Sech? Sech Amigos Sech está lesionado Por eso no va a entrenar Pero sí lo vamos a tener después Después lo vamos a tener Para hacer algunas preguntitas ¿Qué garrón la lesión De Sexo Fábrega? Miren cómo Miren cómo los recibe La gente Muchos chicos de colegios Que los vienen a ver Miren amigos Y esto es para que hagan Caca a los jugadores Cuando no tienen ganas De hacer caca Vienen acá Y después lo tapan Esto abajo Está lleno de caca Todo lo que ven acá Toda esta parte Es caca abajo Es una tradición Esto es una tradición Acá en Mónaco No hay que reírse Porque bueno Son cosas del fútbol Del principado Que bueno Detalles Esta es la mascota Del club Amigos Hola Y dice A ver Mové la burrona Le dictaron al elefante En francés Yo lo escuché O sea porque yo interpreto Muy bien francés Soy bilingüe para entender Pero no para hablar Entonces entendí que le decían Mové la burrona Mové la burrona Y ahí el elefante Empezó Tiki tiki Un RKT Bueno amigos Se labura Se labura eso Nos quedamos sin contrato En buia O sea nunca cobramos Pero Se sigue laburando eso Así funciona ¿Estás en Francia Momo? No Estoy en Vietnam Qué cambiada que está La cancha de unión Viste amigo Es el estadio del Mónaco Momo No amigos Es el estadio de colegiales O querés O querés la del Papu Gómez Querés la del Papu Gómez La gente me mira eh No no La gente no lo puede creer Un pelotazo sería el clip del año Estaría bueno Pero si me pega a mí No si le pega a la cámara Porque no está como Para perder un iPhone Pero sí 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 Estaría bueno Un buen pelotazo Es increíble ¿no? Miren les voy a contar Qué es lo que estoy haciendo Estoy bañando a alguien Creían ¿no? Que no podía bañar Tuki Te vamos a dar 5.000 segundos Tuki Por Bobby Bloqueado por Bobby Mirá te bañé En IRL Desde la calle Te di 5.000 segundos Tenés mucho tiempo Para reflexionar Sacate la engrapadora De la boca No prefiero Sacarme el culo De tu vieja ¿Qué planes tenés para hoy? Hoy amigo Voy a hacer un locro Acá en el campo de juego Del Mónaco Vamos a comer con el plantel Un locrito Después de esto Yo supongo que Que nada Dormiremos una siesta En la Villa Olímpica Y de ahí Supongo que nos iremos de fiesta Con el plantel Un poquito de alcohol Un poquito de joda Mar y pan No, no, no Miren esta foto Nasi Miren esta foto Nasi ¿En qué liga? ¿En qué liga gioca Cuesto calchatori? Calchatori Calchatori Es plural ¿Dónde? ¿Dónde gioca? ¿Eh? Uy Ay boludo El gemelo La concha de mi madre ¿Para qué le pegué? No, no Tengo un desgarro De 3 centímetros Y me parece que me jodí No, no puedo creer Lo que acabo de hacer Amigo Lo pelotudo que soy Y ahora tengo que meter Todo el stream en la calle Con el gemelo desgarrado O sea No, no O sea No me traje venda Voy a ver si lo puedo Pon una venda En una farmacia Y me voy a vendar Para caminar Arco, arco, arco ¡Uuuh! ¡Qué linda! Esa Es más Hay uno que Tiene cosas de Coscu Como el color de pelo ¿Eh? El que estás jugando ahí Mejor dicho Coscu tiene cosas de Es lo único que podés sacar El color de pelo Quedate quieto Claro Dale boludo Dale Decime qué más querés Querés que te preparo Un café con medias lunas ¿Eh? Una pajita Bueno Nos vamos para ¿Nos vamos para el parking? Nos vamos manejando amigos Voy a ver si puedo Streamear en la calle O sea En el auto Tranqui Levanta Sí, sí, sí El Batimóvil Le salimos más grato Estamos yendo a El predio El predio en el que se entrena La Turbie La Turbie Nos estamos yendo a la Turbie Medio turbina Te encargamos de esto Dale No deben entender la mierda Es de Argentina La Turbie Music from Argentina Music from Argentina El centro de entrenamiento del Monaco El centro de entrenamiento del Monaco El centro de entrenamiento del Monaco